Está con mensajes, así que sigan comunicándose con nosotros, no se cuelguen con los mensajitos. Pero bueno, lo tenemos acá, como decía Mayra recién, a Alberto Corrales, nuestro amigo de Jugá Titán, ahí que lo vemos en las medianoches del Sonda. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Muy entusiasmado por lo que se viene. La verdad que, bueno, ahí escuchábamos recién un poquito de la presentación. Se viene un gran evento. Sí, yo la verdad que al AGS o al Argentina Game Show es como el evento que estamos esperando desde que termina hasta el otro año que empiece de vuelta porque es un evento que más allá de que reúne a todos los streamers tope de línea a nivel Latinoamérica, a bandas, pone mucha música, todas las marcas, toda la parte de eSport con jugadores profesionales, es también un punto de encuentro para todos los gamers y a todos los que nos gusta este tipo de ambiente, sea grandes o chicos. Entonces, nosotros esperamos, digo nosotros porque los mancos que somos el grupo de streamers o de amigos que jugamos en las noches, que no somos de San Juan, yo soy de San Juan, son dos de Córdoba, dos de Salta, dos de La Plata. Están repartidos. Nos juntamos en AGS, o sea, es la fecha que decimos, che, ¿cuándo es AGS el año que viene? Bueno, nos vamos para allá y ahí nos juntamos y, bueno, esta ocasión que brinda esta posibilidad de este evento hace que más allá de que se reúnan todos ahí, nosotros también podamos reunirnos y compartir esa semana o estos días que se hace el evento ahí en Buenos Aires. Muy bien, o sea, que ya no falta nada. No falta nada, ahora 13, 14, 15, 16 es el evento, van a estar entre ya que se ha dado a conocer, está, por ejemplo, Lit Kila en la parte de la grilla musical, con muchos artistas también reconocidos y, bueno, vamos a tener la posibilidad de charlar ahora con Walter Costabel, que es el CEO de Argentina Game Show, organizador del evento, o CEO también de Local Strike, que es la productora de este evento, que, como para que se den una idea de lo que hace Walter, ha estado con Ibai en la velada, ha estado ahí en el cuerpo técnico de lo que fue un desafío de streamers en la Kings League, o sea, vamos a estar hablando con alguien que es muy difícil de tenerlo y, bueno, que agradecemos que tenga un lugarcito para poder reunirse con nosotros. Ahí lo tenemos a Walter. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tenernos un ratito. Me imagino que estás como loco con todo el tema de lo que se viene en AGS. Contanos este año que, además, agregás un día más. Sí, sí, era un desafío que teníamos pendiente. La realidad es que todos estos años, cuando terminamos el evento, después de los tres días, siempre sentíamos que era sabor a poco, ¿no? Como que nos habíamos quedado con ganas de un poco más. Y, bueno, buscamos una fecha donde pudiéramos acomodar esta posibilidad de hacerlo cuatro días. Salió para este año, un año sumamente complejo por elecciones, etcétera, pero, bueno, acá estamos con un fin de semana súper largo, viernes y lunes es feriado. Así que no solo son cuatro días, sino que son cuatro días completos. Desde tempranito hasta tarde vamos a estar disfrutando del evento. Sí, veíamos que, bueno, arranca, como decís, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, con una grilla, con muchos artistas, con mucha música, como en todos los eventos que ha estado haciendo Argentina Time Show, pero este año, bueno, Litquila, como veníamos diciendo antes de comunicarnos con vos, ya presente también en esa grilla. Sí, sí, sumamos varios artistas que consideramos de renombre para nuestro tipo de evento, no solo Litquila, sino también que vuelva Neo a tocar, que estekea Rey, que Rey, bueno, el año pasado se había tenido que bajar a último momento por un tema personal, así que este año lo tenemos, también Sony, bueno, Osnisi, muchos shows, FERPA de nuevo para terminar cerrando. La realidad es que desde que agregamos música estamos con este tipo de artistas, que para nuestro público no solo son los que quieren disfrutar del show, sino son aquellos que ya vienen participando del evento también como asistentes desde hace muchos años. Tal cual. Yo lo que siempre remarco por ahí cuando uno visita AGS es que por ahí vos vas caminando y te los encontrás y te puedes sacar una foto con él, te puedes sacar una foto con Coscu, te puedes sacar una foto con Frank Caster, y son unos más ahí dentro del evento, más allá de toda la parte de seguridad, pero es como que uno tiene esa posibilidad de verlo y de poder sacarse una foto de alguien que siempre lo ve a través de un stream y está con 50.000 viewers y ahí lo tenés al alcance de la mano. Esa es la idea fundamental del evento, ¿no? Nosotros consideramos que AGS se convirtió en mucho más que una expo, hoy es un lugar de encuentro, es una celebración, en donde justamente vas a convivir con todos esos contenidos que ves en tu casa, ¿no? A través de un stream, a través de las redes sociales, etc. De repente en cuatro días los tenés a todos juntos ahí reunidos, compartiendo el mismo espacio, el mismo contenido, el mismo gusto, y eso es lo que lo hace tan atractivo el evento y tan diferente, ¿no? Los chicos están en otro tipo de eventos, pero no conviviendo con el público como pasan en AGS. Claro, y contame un poco, referido, pasando un poco AGS, hemos visto que has estado expandiendo por ahí una partecita, una porción de AGS durante el interior del país. ¿Hay planes para el año que viene próximo empezar a desembarcar por ahí en el interior? ¿Un poquito más para San Juan? ¿Sin ir más lejos? Sí, de hecho nosotros estuvimos en San Juan hace tres años ya, dos años. Estuvimos haciendo pruebas en distintos lugares, no solo en San Juan, en Luquén, La Pampa, Mar del Plata. Estuvimos como recorriendo un poco el interior del país porque nuestra idea para el año que viene, que cumplimos diez años, sería festejar en todo el interior del país, hacer una recorrida importante por todo el país, y terminar a fin de año con el evento que sería el festejo número diez de los diez años, ¿no? Hacer nueve eventos en el interior y el décimo que sea acá en Buenos Aires para cerrar. Por eso estuvimos haciendo la prueba, la recorrida este año en algunos puntos en particular, que para entender si estamos en condiciones de hacerlo justamente, cómo lo recepcionaba el público, y bueno, nos terminamos de convencer que lo tenemos que hacer y ya estamos pensando en cómo vamos a recorrer el país el año próximo. Qué lindo que es que por ahí la gente por lo menos pueda disfrutar un poquito de esto, de conocer un poco de tanto que hay, porque acá cuando vinieron con el San Juan Gaming Festival, yo fue la primera vez que conocí el evento en sí, y yo dije, bueno, y ahí conocí a mi streamer en ese momento, que era el Duende, estaba jugando con Natalia, y de ahí dije, no, yo tengo que ir a Buenos Aires a conocer la madre, el evento mayor de esto, y nada, fui a Buenos Aires y de ahí nunca dejé de ir, fue una cosa de loco, y después, bueno, se fueron dando cosas que uno también se va haciendo más grande, por ahí también, viste, tiene otras opciones, y nada, después aparecieron los mancos y después empezamos a aprovechar AGS para ir con todos los streamers de todo el país ahí y compartir el momento que, más allá de todos los shows que tiene, vos te podés sentar en una cabina de auto, de simuladores de auto, y compartís con 12 personas ahí una carrera, y sales y te vas a comer, o sea, está todo ahí cubierto, no la pasás, genial, así que bueno, Walter, te agradezco mucho la comunicación, esperemos vernos de vuelta, te voy a llevar otro vinito, como siempre, y nada, muchos éxitos para esta nueva season de AGS. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar siempre, por compartir nuestros contenidos, y obviamente los esperamos, y particularmente en mi regalo de cada año que lo disfruto muchísimo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Walter. Bueno, ahí pasó, o sea, tenemos que ir. Exacto. Tenemos que ir. ¿Hay lugar todavía? Hay lugar. ¿Podemos sumarnos? Sí, sí, vamos para allá y hacemos contenido desde allá. Sería buenísimo desde allá. Sería buenísimo, te digo, ¿eh? Eh, eh, ojo, ¿eh? La tiramos. La tiramos, la tiramos por ahí. La tiramos por ahí. Quien esté atento. Que no se duerma. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación, y por permitirme acá en el espacio de primera, de poder traerlo a Walter, y que pueda contarnos acá lo que se viene. Un gran testimonio, el que hemos tenido, la verdad, el que has conseguido, y la verdad que se ve un gran show, ¿eh? Todos los años, y se va manteniendo esto, ¿no? De que todos los años se va realizando, y me imagino que cada año superándose, y cada año mejor, y con mucha más gente, ¿no? Yo lo que veía es por ahí eso. Antes la AGC, por ejemplo, empezaba un poquito más tarde, empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, ahora empieza a las 12 y termina a las 12, ahora han agregado un día más. El año pasado estaba explotado los 3 días que estuvo, estuvo explotado de gente, era impresionante la cantidad de gente que iba, y público de niños desde, no sé, vos ves niños de 6, 5 años, Eso te iba a preguntar. Hasta lookeados, disfrazados, hasta gente grande que va todo el grupo disfrazado, o cospleado, ¿viste? Es impresionante lo que mueve el evento este, y la gente cómo se siente identificada, es muy bueno. No hay una edad, un rango de edad, digamos, para ir, sino que... No, no, yo digo que es para toda la familia, o sea, yo llevaría a mis hijas, señora, engancharía a todos. ¿Van todos? Sí, no, no, vos ves y van todos, aparte, es un ambiente muy saludable, ¿viste? O sea, vos estás ahí, estás haciendo la tuya, vas viendo, por ejemplo, computadoras nuevas que estén por salir, periféricos nuevos, sillas gamers, vas conociendo un poco de todo lo que es la parte hardware, y si querés probar juegos que estén por salir, tenés juegos para probar juegos que estén por salir. Todas las novedades que se vienen. Todas las novedades que se vienen, exactamente. Así que no, la verdad que es un evento que es imperdible, y bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo la cobertura para el Sonda, vamos a estar mandando material para que ustedes también lo puedan subir, así que bueno, esperemos que salga todo bien. Excelente. Bueno, Alberto, agradecerte. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, lo unido, siempre es un placer tenerte acá en De Primera, nuestro amigo de Juga Titán, que lo vemos ahí siempre en la medianoche acá de la pantalla de Sonda TV. Bueno, muy bien, 11 con 17, vamos a continuar, porque ya nuevamente la tenemos a Mayra en el otro sector del estudio, justamente para continuar con el programa del día de hoy, síganse comunicándose con nosotros, 12443-0373, porque ya vamos a estar leyendo todos los mensajes de la gente que está del otro lado participando por todas las entradas que tenemos. Ahora sí, Mayra, seguimos con vos. Bueno, Santi, muchísimas gracias.